Las primeras desventuras de Enriqueta de Inglaterra en la corte de Francia. Atención, ¿eh? En marzo de 1661 se celebró un matrimonio en la corte de Francia. Se casaba Felipe de Orleans, conocido como Messier, y hermano del rey Luis XIV. Se casaba con Enriqueta de Inglaterra, hija nada menos que el rey inglés Carlos I, que acá entre nosotros había sido decapitado algunos años antes. La boda tuvo lugar en una capilla del Palais Royal. La crónica cuenta que todos los asistentes cuchicheaban acerca de la sorpresa que se iba a llevar Enriqueta. Porque, como ya saben los más antiguos de nuestros oyentes, a Felipe, a Messier, le gustaban los muchachos. Y jamás había estado con una mujer. Cuando Felipe era un chico, y para que el rey Luis, su hermano, ¿no?, no padeciera la presencia de un personaje peligroso en su corte, se sabe que tradicionalmente los hermanos de los reyes son personajes muy peligrosos. Por lo tanto, es así que, como hemos explicado alguna vez, entre los otomanos solía confinarse al hermano de un príncipe en un lugar que se llamaba La Jaula, donde tenían todo cuanto necesitaban, menos la libertad. Estaban encerrados para que no pudieran conspirar. Es decir, siempre se creyó que el hermano de un rey era un tipo peligroso. Y entonces, para que el rey Luis no soportara un personaje de esa índole, se creyó conveniente apagar en Felipe todo género de virilidad. Se creía, por entonces, que la política era sólo un trabajo de hombres, y de hombres con los gustos constituidos conforme a una supuesta regularidad. Por orden del ministro Mazzarino, entonces, se vistió a Felipe con trajes de dama y se le dio el gusto por las cintas, los perfumes, las cremas y los aros. Las sobrinas de Mazzarino, de larga fama, de larga fama digo porque anduvieron con el rey, con el otro hermano, pero a este lo peinaban y lo distraían todo el día en su tocador. Además, lo hacían jugar con un personaje complicado, que era el abad de Joací, que vivía travestido. El éxito del ministro Mazzarino, en esta mengua de la virilidad de Messier, fue completo. El hermano del rey despreció a las damas y también despreció a la política. Ahora bien, la novia con la que casaban a Felipe, para guardar las formas, era hermosísima. Dice la crónica que era graciosa, delgada, elegante y que su mirada turbaba a los más castos. Tenía ojos negros. Algunos contemporáneos dicen que por entonces era la mujer más hermosa de Europa, pero esto es siempre muy difícil de sostener. ¿Cuál es la mujer más hermosa de Europa hoy, por ejemplo? ¿Cuál es la mujer más hermosa de caseros? ¿Cuál es la mujer más hermosa de este lugar, en donde estamos ahora? ¿Y quién lo dice? ¿Y quién lo dice? ¿Dónde está la oficina donde se deciden esas cosas? En todo caso, parece que estaba bien, ¿no? Enriqueta había llegado a Francia en 1646, cuando tenía dos años, expulsada de Inglaterra junto con su madre, la esposa del finau Carlos I. La noche de bodas entre Enriqueta y Felipe fue una porquería. Madame de Lafayette, en su Historia de Enriqueta, escribió, no sintió más que un placer mediano. Hay gente que no siente en toda su vida más que un placer mediano, ¿qué va a ser? El milagro de inflamar el corazón del príncipe no estaba reservado a mujer alguna sobre este mundo, opinó Madame de Lafayette. Muy pronto Felipe volvió a sus andanzas con los jóvenes de la corte, ¿eh? Los muchachos. Enriqueta, que quedó un poco desesperada y ansiosa, se dedicó por su lado a buscar consuelos y encontró uno inesperado. La corte se trasladó un tiempo a Fontainebleau, donde fueron organizadas fiestas grandiosas. Enriqueta de Inglaterra estaba en todos los bailongos, graciosa y radiante. Y el rey, su cuñado, quedó maravillado y se enamoró de ella. Una tarde, durante una fiesta campestre, la llevó al bosque, la llevó. Y no volvieron hasta las tres de la mañana. Con aire abatido, abatido del récord. Con aire abatido pero feliz. Dice que Enriqueta había encontrado el consuelo que buscaba. Las fiestas de Fontainebleau se transformaron entonces en una especie de homenaje permanente dado por el rey y la corte a Enriqueta de Inglaterra. Se había dispuesto que Enriqueta, durante cada una de sus salidas, fuera rodeada por músicos que la halagaran constantemente y caballeros que le dedicaran loas. Estaría un poco harta, me imagino yo, de esa cohorte de alquilones. De cuando en cuando, toda la corte salía en carruajes para dispersarse en los bosques, llevándose en una crónica, cada uno del brazo la fuente próxima de su placer. Esos son los pícnic que me gustan a mí. Luis XIV daba la señal de la pequeña fiesta llevando a Enriqueta a una espesura. Y, al minuto, todos lo imitaban y pronto un tierno concierto de suspiros se elevaba sobre los matorrales de Fontainebleau. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinaria fiesta! ¡Qué estupenda manera de pasar el rato! Con buen gusto, con elegancia, con amor, con distinción. Nunca me invitan a estos lugares. Siempre voy a lugares donde todos dicen cosas desagradables en voz alta. Estos juegos silvestres, por llamarlos de algún modo, duraban una parte de la noche y cuando el rey se sentía fatigado, ya que... Imagínese, ¿no? No, me toquen. Y regresaba a su caleza. Todos debían interrumpir sus amores y volver al palacio junto a él. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le pasa a este gilastro? Justo en lo mejor. Durante la cena se relataban los pormenores de esa salida. Eh, bueno. Resulta que... Te digo, ¿qué te pasa? Me dice, me senté arriba de un hormiguero. ¡Uh! Esa clase de pormenores, que son inevitables en la espesura. El amor entre los matorrales tiene esa cierta rispidez. ¡Uh-huh! Sí. Bien. De mortiga. Estas fiestas y estas reuniones no tardaron en ser conocidas por María Teresa, la mujer del rey, que permanecía en París, ¿no? Y además que estaba embarazada, por eso no participaba de estos bailarines. La reina, que amaba muchísimo a Luis, lloró mucho y se quejó a la reina madre, que vivía todavía Ana de Austria, ¿eh? La mamá de Luis. Y Ana de Austria, muy molesta, corrió a reprochar agregamente al rey, la vieja, puesto que aquella conducta podía fragilizar el trato con España. María Teresa era de la casa de Austria, con tanto... con tanto límite. Como Luis no dio bolilla a los retos de su madre, Ana de Austria fue a contarle todo a Felipe, a Messier, al marido de Enriqueta. Aunque en realidad Felipe no estaba nada entusiasmado con su casamiento, tuvo celos, se enojó y acusó al rey, su hermano, a viva voz. Hubo escenas lamentables y escándalos en los que volaban platos. Luis, el rey que no quería ni expulsar a su hermano ni alejarse de Enriqueta, comprendió que su prestigio estaba en peligro. Y buscó una solución. Y la solución se la dio la propia Enriqueta. Le dijo a Luis que simulara amar a otra mujer. Entonces, cuenta el cronista, convinieron entre ellos que el rey se enamoraría, supuestamente, de alguien de la corte para que se dejara de hablar de su relación con su cuñada. Siempre andar con la cuñada es un poco enojoso y andar con otra, bueno, no importa tanto. Y empezaron a buscar algunas damas que resultaran aparentes para aquel objeto. Dos damas de la corte despertaron su atención. Vamos a hacer el de Pong y vamos a hacer el de Shemeroz. La primera, aterrada, rajó de la corte. Se asustó y salió rajando. Que es una reacción muy loable. En el caso de una dama que siente que o que no le gusta el tipo, o que se va a venir un lío muy bravo, salió rajando. No mintió, no dijo nada, no se entrevió, salió corriendo. La segunda, que era muy ambiciosa, consideró útil hacer esperar al rey. Se hizo la linda. Y no obtuvo nada por su coquetería, puesto que Luis XIV se impacientó y buscó enseguida a otra. Fue entonces cuando Enriqueta pensó en una de sus damas de compañía, una joven inocente, que son las más peligrosas, de 17 años con grandes ojos azules. Era nada menos que Luisa de Lavallier. El rey no pudo fingir nada, porque Enriqueta se equivocó en la elección de una sustituta. Sabemos que el rey se enamoró perdidamente de Luisita de Lavallier, que fue una de sus amantes más importantes. Inmediatamente Enriqueta quedó desplazada por aquel plan que sólo había sido diseñado para que las miradas cortesanas no la molestaran por algún tiempo. Chao. Sin tener al rey como consuelo, Enriqueta, ¿no? Y mientras su esposo, Messier, sostenía sus encuentros con algunos muchachos, volvió a buscar novio. Y lo encontró pronto, pero también tuvo mala puntería, fíjense. Se trataba, el nuevo novio de Enriqueta, era Armando de Gramont, conde de Guiche. Era un libertino cuyo buen aspecto y elegancia ocultaban una tremenda grosería. Cuando Enriqueta empezó a interesarse en Armando, Armando ya tenía una relación. Andaba con Felipe. Pertenecía al grupo de muchachos que rodeaban al príncipe. Y dice la crónica, preferido por su experiencia en el vicio, parece una propaganda de Fernet, ¿no? Preferido por su experiencia en el vicio, Guiche vivía en plan de igualdad con el príncipe y podía permitírselo todo. Enriqueta logró enamorar a Armando de Guiche y cuando su marido Felipe conoció la noticia, se enojó muchísimo. Dicen que pateó y gesticuló, que su amado lo engañara con una mujer y que además esa mujer fuera la suya, lo descompuso. Felipe de Orleans resolvió entonces echar a Armando de la corte y la expulsión se cumplió redondamente. Y así otra vez se quedó Enriqueta de Inglaterra sin compañero en la corte de Francia. Triste, volvió a buscar a algún otro amigo, pero eso ya es parte de hoy texto. Lo que queríamos contar hoy, ya lo hemos contado. Fue lindo, ¿eh? Fue lindo con Martillo. Este es el casamiento de Messier. Lo habían criado para que no... ¡Qué gente! El dolor no está, pero... A ver, ¿a quién puedo dedicar esto yo? A ver, aquí hay algunos que me gustan, ¿eh? Momento, momento, momento. No, a los cortesanos que iban a aquellos... a aquellas jornadas campestres y que eran interrumpidos porque el rey había dado por concluidas sus faenas íntimas. Entonces, cuando el rey se cansaba, había que... Bueno, por suerte, el rey Luis XIV era un hombre de largo aliento. Era un hombre que no se asustaba. No se cansaba rápidamente. No se cocinaba el primer hervor. La empuja. Bien, pero qué lindo. Qué ganas de asistir a uno ese lindo. Aunque le va a levantar el campamento rápidamente a uno. Pero no, vamos, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Hay que apurar. Vamos, vamos, que después el rey... Claro, hay que apurar a la mina, de ese modo. Hay que decirle a la mina, decirle, mirá, nada de piropos, ni tantas cosas, ni tanta conversación, porque después el rey dice, buen, terminó la vuelta prontito por la salida y nos quedamos bañados y sin fiesta. Quedate quieta. Nada de andar corriendo, vio que empiezan a correr por la tierra. No, eso es que... Me escondo, que te alcanzo, que andar por aquel lado de la fuente, que yo voy por esto. No, no, qué momento. Después te corro, si querés. Sí. No, dice la mina, que yo te conozco, vos después no me corres nada. Después no te conozco. Sí. ¿Y vos quién eras? Bueno, hemos elegido la habanera que se llama Por tus ojos negros, cantada por Carlos Gardel, desde luego en alusión a los ya mencionados ojos negros de Enriqueta, de Inglaterra, la hija del finado y decapitado rey Carlos I, que según se dice, era la mujer más hermosa de Europa. Adelante, don Carlos. Gracias.